Me duele mucho. ¿Cómo es ese dolor? ¿Dónde es? Por aquí. No lo aguanto. No me sea exagerada. No, le digo que jamás he sentido semejante dolor. Es como si me quebrara por dentro. Bueno, de seguro que en un rato se le pasa. No, no lo creo. Se lo ruego. Llamé al doctor Zabaleta ahora mismo. Para lo que usted tiene, poco puede hacer un médico ramplón de pueblo. Le he dicho que vaya a llamarlo. No puedo no aguantar esto mucho más tiempo. Está bien. Avisaré a don Fernando.